Viviana Canosa contó porque la esposa de Rial era muy difícil. Ha transcurrido mucha agua bajo el puente en esa tiranteza entre Viviana Canosa y Jorge Rial. Quienes supieron navegar juntos y que luego bifurcaron sus cauces para convertirse durante un largo tiempo en competidores directos. La blonda compartió sus sensaciones de este presente haciago del conductor. El creador de intruso superó un infarto, al menos eso se presupone por la ausencia de partes médicos oficiales. Sí como salió de una operación de urgencia del corazón en Colombia. De hecho, ya regresó a Argentina, en un vuelo sanitario, y pasó un par de horas en observación en el sanatorio Finochieto. A raíz de su pasado en común, en Lam buscaron la palabra de Viviana, que los atendió en su nueva radio. Y consiguieron algunas declaraciones llamativas, que no se conocían, principalmente en cuanto a su picante opinión de Silvia Dauro, la primera esposa de Rial. En primera instancia, la periodista aportó su reacción al enterarse del drama de salud de su ex jefe, me pareció muy fuerte. Me quedé como en estado de shock cuando en las redes decían que se había muerto. Me impactó, son cosas fuertes. Luego aclaró que su tránsito en conjunto con Rial duró mucho menos de lo que considera el imaginario colectivo, laburé nada más un año y tres meses en intrusos. Fueron intensos. Somos grandes, está todo bien. Ante lo cual el cronista le consultó, comillas llevaba una vida ordenada en esa época. Eso activó la memoria de Viviana, que se conectó con Dauro, la primera esposa del conductor con la que se separó y siempre quedó la sensación de múltiples conflictos. Y manifestó, no lo vi ni tomando ni fumando. Lo conocí con su primera mujer, era bastante difícil esa relación. El mobilero ironizó sobre lo que le convenía a Jorge para amenizar ese vínculo convulsionado con Silvia, era mejor chupar y fumar. Así llegó la frase muy picante de Canosa respecto a la mujer de Jorge, era mejor chupar. Fumar y drogarse inclusive. Era una relación difícil. Fumar y drogarse inclusive.